El lunes os enseñé varios productos de oferta que me apetecía compartir con vosotros por el aniversario de Aliexpress y hoy la tienda me ha ofrecido enseñaros un producto que yo quisiera y he elegido esta super batería. Esta batería la compré yo, pero el vídeo es patrocinado por Aliexpress y es que esta semana es el aniversario de la tienda y está aprovechando para ofreceros productos en su canal Choice. Este es productos gestionados y distribuidos directamente por la propia logística de Aliexpress. Lo veréis en la tienda que ponga Choice. Nada de terceros. Esto significa que los tiempos de entrega son super reducidos de menos de 10 días y además tenemos la posibilidad de devolver de forma gratuita. Envíos gratis a partir de 10 euros, entregas en 10 días y hasta 3 devoluciones gratis al mes. Vamos que todos son ventajas. Os voy a dejar cupones y enlaces abajo en la descripción por si queréis echar un vistazo. Y ahora vamos a ver esta batería que si yo me la compré por algo será. Entre sus especificaciones nos encontramos con una potencia de salida de 600 vatios hasta 268 vatios hora, salida QI de 15 vatios y un peso de 4,6 kilos. Tenemos un equipo muy portable de poco más de 4,5 kilos que ocupa bastante poco, 25 x 18 x 18 centímetros. El chasis es de plástico gris oscuro, rígido, con las esquinas redondeadas, líneas muy suaves en todo el cuerpo, con ventilaciones en los laterales y un asa que se integra totalmente y cuando está recogida deja la superficie totalmente lisa. En esa zona superior tenemos una zona de carga inalámbrica QI para dejar nuestros gadgets o teléfonos. Este equipo no cuenta por desgracia con protección contra salpicaduras por lo que deberemos protegerlo de las incremencias del tiempo. Todos los puertos están situados en el frontal. Estas zonas de puertos están divididas por unas zonas dibujadas según sea de entrada, salida, AC o DC. Tenemos una pantalla LCD con letras y símbolos en colores azul y blanco. En ella podremos ver la potencia de recarga de la propia Bluetti, la potencia actual de salida, si tenemos o no activado el modo eco, si está o no activada la salida C y DC, el porcentaje de batería restante, el tiempo estimado de duración en función de la potencia de salida actual, vamos, que es un panel bastante completito. También nos indica la frecuencia de salida en corriente alterna, 50 Hz aquí en España, bueno, en Europa. Entre los puertos de entrada tenemos un DC 7909 que admite de 12 voltios a 28 voltios y hasta 200 vatios, conector de carga para casa, es decir, podemos cargarlo con el cable de carga doméstico o con el DC 7909, ya sea desde el enchufe de mechero del coche o desde un panel solar con el conversor que incluyen. Y ahora vamos con las salidas. Tenemos salida de mechero de 12 voltios que puede dar hasta 120 vatios, dos salidas DC 5521 de 12 voltios y 10 amperios, doble USB-A de 5 voltios y 3 amperios, o sea 15 vatios, el USB-C de 100 vatios y la salida QI de 15 vatios. Junto a la batería tenemos cable de carga para casa y cable de carga solar, además de manual de usuario. Esta Bluetti integra baterías de litio-ferrofosfato y según la marca, tras 2.500 ciclos completos de carga, pues seguirá manteniendo más del 80% de su capacidad. Esto significa que si la recargásemos todos los días al 100%, tras cerca de 7 años, aún tendría ese 80% de capacidad. Vamos, ya tenemos batería para rato. Tenemos posibilidad de controlar la batería desde la aplicación de Bluetti, y además podemos conectarnos sin necesidad de registrarnos. Esta conexión va a ser por Bluetooth, por lo que no será posible controlar la batería desde Internet, hay que estar relativamente cerca. Desde la aplicación podemos ver el nivel de batería, bueno, básicamente lo mismo que vemos en la pantalla se va a ver desde la aplicación. El estado de la batería, de descarga o de recarga, encender o apagarla, activar las salidas de AC o DC, activar el modo eco o controlar la luz LED. Podemos también controlar el modo de recarga, por ejemplo, activar el modo turbo o activar el modo super power, bueno, este nombre me lo he inventado yo, en este modo permitirá picos de 1.200 vatios para un calefactor, por ejemplo, un taladro. Este modelo está destinado a dar energía a dispositivos que en general no necesiten una potencia excesiva de golpe, por ejemplo, para usar con portátiles, cargadores de baterías de drones, alimentar cámaras, vamos a ver, casi todo. Por ejemplo, salir de casa y trabajar con pantallas portátiles como las que siempre os enseño en el canal, pues el portátil, los drones, eso es uno de los usos para los que está destinado. Además, ahí podemos o bien hacer uso del cargador original del portátil o de un cargador GAN como los que os enseño siempre, o directamente podemos olvidarnos de ellos y usar el propio USB-C de la Bluetti, que es un USB-C Power Delivery que saca hasta 100 vatios de potencia, más que ninguno de mis portátiles. Con este podemos también cargar nuestra Sting Deck, por ejemplo. Como veis, en la pantalla de la batería tenemos en todo momento el consumo actual y la estimación de duración con ese consumo. Ejemplos de cosas que va a ser más complicado usar porque requiere más potencia, pues una Nespresso. Un taladro, por ejemplo, funcionará siempre que no pase de 600 vatios, aunque admite picos de 1200, pero de forma constante no lo va a admitir. La freidora de aire, depende de la potencia que tenga la vuestra, pues la admitirá o no. Sin embargo, pues el secador de pelos, sí. Este tiene tres modos. El primero que es de aire frío, que lo mueve sin problemas, no es mucha potencia la que requiere. El segundo de aire caliente, donde sube ya mucho la potencia, pero aún puede. Y el tercero, el de aire caliente, pero con más velocidad de aire. Aquí, aunque ha podido, lo cierto es que el secador ha bajado la potencia automáticamente. La generación de calor, pues es siempre lo que más consume. Pero podemos poner un carefactor doméstico, un ventilador, bueno, esas cosas. Podemos, como hemos visto, cargar con USB-C, con el USB-A, con la toma de mechero, pero también podemos cargar con el cargador inalámbrico superior. Una base donde dejar nuestros móviles o auriculares, que puede proporcionar hasta 15 vatios de potencia. Esto deberían tenerlo todas, ya que es una superficie que de esta manera se aprovecha. Como hemos visto, en la aplicación tenemos un foco LED que nos vendrá muy bien, tanto si estamos en un local o trastero sin luz, como si estamos al intemperie. Tiene varios niveles de potencia y un modo auxilio que ofrecerá flashes de luz para llamar la atención. Es muy potente y es capaz de dar iluminación perfectamente a más de 10 metros de distancia. O sea, no es una simple lamparita. No lo he comentado, pero este modelo ofrece protección a los dispositivos conectados, por lo que podría usarse como SAI. Por corriente alterna podemos recargarlo con hasta 350 vatios y si optamos por la recarga solar admite hasta 200 vatios. Además, admite también la recarga simultánea de solar y AC con hasta 430 vatios de forma combinada. El modo turbo de recarga AC tarda aproximadamente una hora, siendo cerca de dos en el modo de carga normal. Y en general, salvo que tengamos mucha prisa, es mejor usar la carga normal, pero está bien tener esa alternativa. Con carga solar, si entran 200 vatios de potencia, tardará poco más de dos horas y si hacemos recarga combinada, sol y AC, pues hora y media o algo menos. Hora de las conclusiones y antes suscribiros para enteraros de cuando subo contenido nuevo. Además, así apoyaréis este proyecto. Para ser una batería tan pequeña, pues es sin duda muy versátil, contando con todo tipo de salidas de corriente, desde mechero, USB-A, USB-C, Power Delivery, el suco o incluso carga inalámbrica. Es bastante ligera y muy compacta. No es que vayamos a llevarla en la mochila, que podríamos, yo la he llevado en la mochila, pero para moverla del sitio, pues no es pesada. Ofrece una buena autonomía para alimentar nuestros dispositivos y nos permitirá trabajar lejos de un enchufe un buen tiempo, siempre que no le metamos, pues, una sierra, por ejemplo. Desde luego, a mí me ha encantado el tamaño, habiendo tenido otras bastante más grandes. Os dejo el enlace abajo en la descripción por si queréis echar un vistazo que esta semana se queda a muy buen precio por el aniversario de Aliexpress. Espero haberos ayudado y os veo en el próximo vídeo. Un saludo. Bye. ¡Gracias!